Hoy estoy en excursión con mis amigas. Me gusta ser activa. Estando dentro de la naturaleza, recuerdo cuando era niña con mi familia. Me trae muchos recuerdos bonitos. Es algo muy especial que siento para mí porque no había podido hacer esto en mucho tiempo. Con esta tos asmática, tan crónica que tenía, no podía salir a excursiones. Era algo que no podía yo controlar. Me tenía que atender esa tos. El día de mi consulta con mi médico, él me pidió que probara la medicina SimbaCorp. Y las otras medicinas no me estaban funcionando muy bien. Cuando sé el SimbaCorp por primera vez, la tos era menos. En los primeros 15 minutos, empecé a respirar mejor. Esto era lo que yo necesitaba para controlar mi asma. Yo uso mi SimbaCorp dos inhalaciones por la mañana y dos por la tarde. Mi inhalador de acción rápida lo cargo conmigo. No he necesitado usarlo por el momento. El día de hoy voy a armar una sillita para mi hijo. Este va a ser un regalo que espero que él guarde para siempre porque va a ser hecha por mí. Es algo muy diferente que estoy experimentando en mi vida este año. Puedo planear actividades con mis amigas, salir a excursiones. No me controla ya la tos asmática por mí. Fue un día fantástico, muy divertido definitivamente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.